¿Cómo se ha mejorado el aspecto de la semana anterior? ¿Cómo se ha mejorado el aspecto de la semana anterior? ¿Cómo se ha mejorado el aspecto de la semana anterior? ¿Cómo se ha mejorado el aspecto de la semana anterior? ¿Cómo se ha mejorado el aspecto de la semana anterior? Bueno, la presión nos la marcamos nosotros, esto no nos tiene que presionar más. Estamos contentos por el partido de hoy, también por el resultado. Sí que hablábamos con los jugadores de que hasta ahora el resultado no importaba, pero hoy sí que importaba porque es nuestro trofeo y lo queremos ganar y teníamos que competir como si fuera tal. Pero le decía ahora a un compañero que prefería ganar el partido de Astorga. Entonces empezamos en un sitio complicado y tenemos que estar al 100% porque ese día es una final y la final el primer día es complicada. Bien, un equipo muy atlético que intenta jugar desde atrás en la zona de iniciación. Un equipo que le gusta arriesgar. Es un tipo de fútbol que a mí personalmente me gusta y encima tiene un equipo muy atlético con argumentos como el chico con los saques de banda. Ahí en el segundo tiempo, que es casi una ocasión de gol en cada saque de banda. Es un equipo que tiene argumentos y encima un buen campo de fútbol, un buen ambiente de fútbol. Sabéis, yo por haber estado dos años en Valladolid, yo he encantado de estar por aquí. Sé que es una zona que a la gente le encanta el fútbol y se ha notado en la grada el ambiente. Sobre todo después de la tanda de penaltis.